Tenga muy buena noche, tenga muy buena noche a todos los que nos siguen por Camina Sur. En esta oportunidad, Leonardo Loza, Leonardo Loza le ha respondido al ministro Arturo Murillo y ha sido claro, ha sido claro en sus apreciaciones. Ha dicho que los representantes del ministerio no tienen ni la más mínima idea de sus expresiones. Parecen como a burla. Las autoridades de gobierno en realidad no conocen ni lo que comen. Leonardo Loza mencionó que el acto solidario del trópico de Cochabamba va a continuar. El trópico solidario va a seguir llegando a la población que más lo necesita. Bueno, primero quiero expresar ante las declaraciones del gobierno, principalmente el ministerio de gobierno, decirle que seguiré difundiendo, seguiré expresando las necesidades de nuestro pueblo y seguiré denunciando los errores inhumanos que comete este gobierno en transición que tenemos. Y pedirle expresamente que el gobierno, el ministerio de gobierno, que no se asusten, que no se pongan nerviosos. Bueno, somos el pueblo. Tenemos el derecho de expresar, tenemos el derecho de denunciar esas malas políticas que implementan en consa principalmente de la región del trópico de Cochabamba. Y por supuesto también decirle, en lugar de intentar, de perseguir, en lugar de amenazar al pueblo, a los dirigentes que expresamos la voz de los pueblos, de nuestras organizaciones, entonces, dénse la vuelta y trabajen de frente y con mayor certeza en el tema de lucha contra el coronavirus. No se dediquen a amenazar, no se dediquen a chantajear, ni se dediquen a castigar a unas regiones como la zona del trópico de Cochabamba. Eso no es solo la voz del Arturo Murillo, es la voz de todo un gobierno, es la voz inclusive del gobierno de Estados Unidos, que intentan acallar dirigentes, que intentan provocar dirigentes. El que no hace, nada teme. Yo por eso le pido que no se pongan nerviosos, ni que se asusten, ni que se desesperen. Sean más tranquilos, pero sean más responsables con el pueblo boliviano. El que no comete nada, no teme nada. El que es transparente, no tiene por qué tener miedo. No somos narcotraficantes, no somos terroristas, no somos sediciosos, somos personas humildes, tranquilos, que solo expresamos la voz de nuestros compañeros de base. Hasta chistoso suena, ¿no? No sé en qué mundo vivirán. No sé si sabrán de dónde vienen algunos productos que inclusive consumen. Muy, muy lamentable, muy lamentable lo que escuchamos en diferentes medios de comunicación, que Murillo supuestamente no sabía que los peces del trópico que se alimentaban con gasolina. Es muy grave, muy lamentable. Es como hacerse la burla inclusive de una región tan productora como zona del trópico de Cochabamba. Yo siento que el Ministerio de Gobierno no tiene la mínima idea de cómo se cría, se produce el tema del pescado. Por eso, totalmente desconocen, viven en otro mundo. Por eso, hasta con risas yo he escuchado decir, yo no sabía que los pescados en el trópico se alimentaban con gasolina. Muy lamentable y muy grave. Y muy atentatorio inclusive ese tipo de aseveraciones. Yo creo que carece de mucha certeza, carece de mucha aseveración, carece de mucha realidad esas expresiones. Con el tema de siedes de surtidores, por supuesto que no solo perjudican a la crianza del pescado, perjudican y están perjudicando y están atentando contra la alimentación, contra la vida y la economía a todo un sistema de producción de toda la región del trópico de Cochabamba. Entonces, yo creo que están fuera del contexto lo que están hablando algunas autoridades del Ministerio de Gobierno. Por supuesto que sí, por más que nos chantajeen, intenten detenernos, procesarnos, perseguirnos, yo siento que este acto tan digno que es el tema de la solidaridad va a continuar. Para nuestros hermanos que necesitan, en el campo principalmente, en nuestras ciudades, que nada tienen que comer, ojalá el gobierno en lugar de perseguir o amenazar a dirigentes pueda dedicarse a trabajar por esa gente humilde, que inclusive están llorando, que no tienen nada que comer por el día. Yo creo que, para empezar, en el tema de coronavirus, lamentablemente nuestro Estado nos esconde mucha información. Hasta hace tres o cuatro o una semana o algo más, supuestamente en el departamento del Beni, no existía ni un caso de coronavirus. Pero, sin embargo, al día siguiente aparece uno o dos muertos, ahora más de cuarenta o cerca cincuenta contagiados en el departamento del Beni. Y estoy seguro que lo que nos informan en Santa Cruz no es lo real, porque no quieren decir la verdad al pueblo. Ojalá estos ministros que son delegados a ciertos departamentos, en lugar de perseguir, chantajear, amenazar dirigentes, puedan dedicarse a cumplir su trabajo como corresponde. Yo creo que eso necesita nuestro pueblo boliviano. Nunca ese tipo de cosas había ocurrido en nuestro país. Es muy lamentable que los bienes del Estado sean de uso privado o particular de los familiares de los gobernantes en este momento. En estos momentos tan difíciles que el pueblo necesita el apoyo del Estado, lamentablemente nuestro Estado decide otorgarle aviones privados a los familiares allegados que ellos tienen, así como hijas de la presidenta, yo creo que eso el pueblo algún momento va a juzgar y ese tipo de actos no tiene perdón.